La formal bienvenida, Nelly, a esta importante comisión que nos visita, que está presidida por Sor Virginia Quesada, quien es la administradora del Hogar de Ancianos América Esperanza, que está aquí en San Francisco de Macorís, pero también les acompaña Sor Luisa Mane y Clara Peña, quien es parte, ¿verdad?, vamos a decir, de este comité de apoyo a este importante hogar, y también con nosotros, pues, Cruciana Fabián, con quien nosotros vamos a conversar sobre la labor que hace esta importante institución que está aquí en San Francisco de Macorís. Pero de manera específica, Víctor, el llamado que ellos están haciendo a todos los medios de comunicación, a toda la ciudadanía, para que conozca la situación por la cual está atravesando este Hogar de Ancianos. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Diario. Buenos días y gracias por la invitación y la acogida. Gracias a ustedes también por aceptar esta invitación y nosotros ser parte importante de que la ciudadanía conozca realmente la labor que hace la institución como Hogar de Ancianos aquí en San Francisco de Macorís. Cuéntanos, Sor, realmente la labor que día a día hacen ustedes en este centro. Bueno, el Hogar de Ancianos América Esperanza es una institución que abierta a 30 adultos mayores, 15 hombres y 15 mujeres. Se trata de acoger el adulto mayor, de darle lo necesario, su alimentación, su medicación, un cuidado especial a ellos. Es una población un poco descuidada, los adultos mayores. Hay muchas actividades que se hacen para los niños, para los jóvenes, pero en el caso de los adultos mayores, y esto es a nivel nacional, un poco descuidado las actividades para esta población, un poco olvidada en la sociedad. ¿Cómo ingresan las personas a este centro? Algunos que tienen familia hacen la solicitud, otros son los vecinos porque están en un estado de abandono, solo en su casa. Entonces se acercan a nosotras, le visitamos, vemos su realidad, y bueno, ya se hace una serie de pasos para que este adulto mayor pueda ingresar a la institución y darle, o sea, que él pueda disfrutar de los servicios que se brindan en él mismo. Asumo, Sol, que, y claro está, que para funcionar, operar, el hogar como tal, pues necesita de recursos. ¿Cómo opera? ¿En base a cuáles recursos puede estar abierto, por ejemplo, el hogar América Esperanza, aquí en San Francisco de Macro y se opera con tantas vicisitudes? Bueno, nosotros tenemos una subvención que el gobierno nos facilita, este mensual 200 mil pesos, pero esos 200 mil pesos, este, se destina para los alimentos, la gran parte, los medicamentos, la estructura, el pago de recursos humanos, que es el personal. O sea, que al final del mes ya uno tiene un pequeño dolor de cabeza porque no encontramos... Ah, Dios, pero si la canasta familiar anda por unos 25 mil 36 mil pesos para cuatro personas, mide una familia, imagínese 30 en un hogar. Exacto. Y, dicho sea de paso, decir que al mes nosotros estamos destinando para el pago del personal 75 mil pesos, de esos 200 mil. O sea, que no son 200, que eran 125 para la comida, para la alimentación y todos los demás. Y todos los demás. Y la estructura, porque el hogar comenzó pequeñito, pero ya es un poquito grande en cuanto a estructura. Entonces hay que hacer arreglos, reparaciones, y ese es el inconveniente mayor. Observo aquí en la comunicación que ustedes están dirigiendo los medios de comunicación, que solamente tienen un 20% del personal necesario y que tienen un 40% alrededor, o sea, de un déficit de un 40% en términos económicos. Económico, claro. En el caso del personal, ya nosotros tenemos muchísimos años pidiendo, nosotros no tenemos un médico asignado, solo contamos con cuatro enfermeras. Imagínese que incluso ya el personal, el recurso humano que tenemos es el personal que ya no tiene este, o sea, está enfermo, está enfermo. Ya no puede dar su capacidad del 100%, porque tiene muchos años operando y necesitamos recursos humanos. Solo son cuatro enfermeras. Para unos adultos mayores, que la gran mayoría hay que ayudarlos a bañar, hay que levantarlos porque están en una silla de ruedas. Entonces, imagínese. Yo creo, Nelly, amigos televidentes, que pensando cuando decía Sol, se refería a los recursos que se reciben y de esos recursos, una gran parte va dedicado para el personal que elabora. ¿Qué elaboran? Son colaboradores. Me imagino que es una... Entonces, ¿deberíamos poner a Sol y a su equipo administrar el país? Porque si aún con 200 mil pesos que reciben, 200 mil o 125 mil pesos que reciben ya, porque los otros no hay que decirlo, ya están destinados a algo específico y aún así este hogar... Alimentan 15, 30 personas. Yo creo que se merecen, ¿verdad? Que ellas sean las administradoras de este país. Sol, bueno, tenemos a Clara, Clara Peña de Gómez, ¿verdad? Que es parte importante de esta comisión y se ha unido a una especie de comité para lograr... Canalizar. Canalizar, por ejemplo, que municipios se sensibilicen y vayan en auxilio del hogar de anciano, América Esperanza 15, Francisco Macorí. Clara, ¿cuáles son los pasos que se están dando para lograr que de 200 pueda aumentarse algo más que llegue, que ingrese al hogar? Antes de decirte, Víctor, los pasos que se están dando, ese personal que se alimenta de ahí, nada más no son los 30, 32 personas tienen ellos ahora. También ellos, el personal que elabora allá, se alimenta con esos 125 mil pesos. Mira, Cruciana y yo fuimos a pedir auxilio para la señora que yo te mandé la foto. Entonces nosotros salimos auxiliándola a ellas. Porque de verdad, cuando nosotros vimos lo deprimente que está ese hogar, lo único que tiene es que tiene buena higiene, eso sí. Bueno, de nosotros no consta porque... Muy buena higiene tiene, pero mire, esas camas están destruidas. Y unas atenciones fuera de serio, es una cosa extraordinaria. Sí, muy buena. Te digo que eso está, que me dio pena. Yo dije, no, pero vamos a hacer algo. Y ahí yo te llamé y le dije a ella, sé que llévalo a todos los programas para que escuchen. Porque lamentablemente en este país, escuchan cuando tú denuncias, cuando tú haces un llamado. Solamente así. Lamentablemente. Yo dije que no iba a decir mucho, pero hay que decirlo. Hay que decirlo. Aquí la política solamente está para ellos y para ellos. Pero para quien necesita, no. Si la hermana quiere agregar algo o decir algo. Ella, disculpe, ella que es la que administra la de PENSA, la que va dosificando y se pega. Creo que casi la demás han dicho todo, pero sí, como decía Clara, que además de los envejecientes, se alimenta también el personal que labora con nosotras. Y gracias a Dios, a la cooperación de las personas que nos ayudan con parte de los alimentos, como decía Sor Virginia, que eso no nos alcanza ni para ni siquiera los PAMPER. Porque en PAMPER, si vamos a decirlo, que los ancianos usan, en PAMPER se va a un dineral. Porque hay que cambiar los pacientes hasta cinco y seis veces al día. O sea que eso no nos da ni para eso lo que da el gobierno de subvención. Usted ve que tenía algo muy importante que decir. Sí, sí. Después de su participación, viene un segmento que se llama Política a otro nivel, que está todos los jueves, el señor Ramón Antiguo Abrito, la persona que usted vio que entró por esas puertas. Y nosotros vamos a seguir extendiendo, después de esta entrevista, ese comentario, porque entendemos que de alguna manera nosotros tenemos que, aunque tal vez estemos gritando en el desierto, pero lo vamos a seguir haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos muchos políticos que pueden acercarse. Franklin Romero como senador. ¿Y Salud Pública debería estar gestionando un médico ahí? ¿Cómo se llama? Hidalgo Antigua. Nicolás Hidalgo, amigo de Antigua. Dorina, que es diputada. Lupe Núñez de Villarriba, es decir que él está dejando algo en la calle de esa zona. ¿Cómo se llama? Semara Sánchez Hernández. Sí, la gobernadora. ¿Cómo se llama Antigua? Yendria Costa, ¿sí va? Entonces, son esos los diputados que de alguna manera tiene que llegarle esta entrevista, esto que han dicho aquí Sol como administradora y el ayuntamiento también, ¿sí? Vamos a ver realmente si podemos nosotros, que sí podemos hacer algo, porque realmente, bueno, hay 17 mujeres y 17... No, 15 hombres y 15 mujeres. 15 hombres y 15 mujeres. 30. Cuatro enfermeras. Entonces, lo más penoso de eso es que si tú dijeras, bueno, las personas que se acercan y llegan a estos ancianitos ya de la tercera edad, a vivir sus últimos años que les quedan, tampoco son personas de muy, muy escasos recursos, porque es difícil que tal vez llegue un ancianito que pueda tener detrás una familia que pueda aportar, y si lo tuviera, tal vez lo tuviera en su casa. O sea, que es una situación muy difícil, yo creo que esto debe sensibilizar, porque San Francisco, cuando se llama, se une. Hacemos maratones y la gente se sensibiliza, se solidariza. Víctor, y aquí también hay muchas fundaciones que deben de poner su mirada en el hogar de ancianos. Usted tiene una fundación y usted recibe 80, 60 mil pesos. Claro, vaya también. Llévele cinco, llévele cuatro a los hogares de ancianos. A los hogares de ancianos. Primero le invitamos a que usted vaya. Y conozca la realidad. Si usted quiere, no nos crea lo que estamos diciendo, le invitamos, el hogar América Esperanza está aquí al lado de la escuela vocacional Vicente Aquilino Santo, en camino a Villa Tapia. Va, a mano izquierda, entre para que usted vea. Y cuando usted ve la labor que hacen este grupo de mujeres, estas monjitas que están ahí, oye, es difícil que el que llegue a su hogar de ancianos, que no, de alguna manera, aporte algo. Aporte algo, porque es una labor, algo que solamente Dios y el Espíritu Santo puede iluminarla para que sigan haciendo ustedes esa labor. Tienes razón. ¿Algo más que ver, Alson? Sí, las autoridades, en realidad, saben de esta situación. Fuimos a la gobernación, fuimos a donde el senador, al ayuntamiento, todos tienen una carta en su escritorio con estas necesidades del hogar de ancianos. O sea, que no están ajenos a esta realidad. Y igual la población, mire, no me puedo ir sin decir y darle gracias a San Francisco como tal de Macorís, porque en esta pandemia a nosotros no nos han dejado solos en cuanto a colaborarnos con los alimentos. Ellos siempre han estado ahí, porque esto es un pueblo que ayuda, es un pueblo que se interesa. Entonces, hay algunas situaciones que ahora mismo hay que resolver y por eso estamos aquí haciéndole este llamado. Sabemos que el llamado va a llegar y sobre todo tenemos un senador que ha mostrado sensibilidad y solidaridad, no solamente porque es senador, sino antes de serlo. Así que él está viendo este programa y si no lo está viendo, le va a llegar. O sea, de alguna manera esa carta que le llegó, recibió del hogar, pues vamos a removerla para que de alguna manera esos aportes lleguen. So, gracias y a todo el equipo por estar aquí en este espacio. Ojalá que podamos nosotros servir de canal para que lleguen esos aportes que necesite el Hogar de Ancianos. Agradecerle a ustedes y a este medio que nos permite este día estar aquí. Siempre digo y voy a decir, en la unión está la fuerza. Entonces, contamos con ustedes. No nos dejen solas. Gracias y bendiciones. Bendiciones para ustedes también. De esta importante comisión del Hogar de Ancianos, América Esperanza, nos visitó en el día de hoy. Ya ustedes han visto todo lo que nos han expresado. No a nosotros, sino a todo el público que nos está viendo. A usted como autoridad que de alguna manera tiene, alguna manera de aportar. Así que acérquese al Hogar de Ancianos. Es la tercera edad. Nosotros también vamos para allá. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias por estar con nosotros. Gracias.